si bien conocerán o se han informado esto es el centro político principal en serio de nuestro país junto está bonito igual podemos encontrar la plaza del civismo paseño si es que no me equivoco igual ahí un destino hace más fotos en este sitio y así es muy buena iniciativa y le puedo dar un me encanta esto qué tal muchachos iniciamos aquí en un punto muy central en serio de la ciudad de la paz que todos absolutamente todos si es que alguna vez vienen a visitar la paz pues van a poder llegar a lo que es la plaza principal de san francisco aquí en nos encontramos en una gran lugar en donde hay bastantes actividades en serio donde podemos y en esta ocasión que estamos muy cerca a celebrar lo que son los carnavales en este punto podemos encontrar o sea se han armado puestos aquí como pueden notar allá al fondo y todo eso puestos en donde están vendiendo lo que son trajes para pepinos chutas o sea hay algunos fuegos máscaras espuma y bueno como les estaba diciendo la plaza san francisco siempre va a ser un punto central obviamente igual nosotros como paseños conocemos muy bien este lugar y además es un buen punto para encontrarse o sea es como que fíjate van a decir nos podemos encontrar en la san francisco y obviamente más allá donde está la iglesia siempre y ahí es un punto en donde la puerta se se une en bastantes personas para poder encontrarse pero nosotros el día de hoy también igual vamos a estar recogiendo un poquito más de aquí nos vamos a estar trasladando a otro lugar y de este otro lado igual les voy a estar mostrando lo que es el mercado lanza un poquito del mercado lanza y bueno chicos de este punto les estaba diciendo que se encuentra lo que es el mercado lanza y también de este lado como ya habíamos visto los puestos allá que habían colocado aquí hay igual o sea típico igual encontrar en la ciudad de la paz en las tardes más o menos lo que son como un show cómico ambulante que se coloca siempre en este espacio y bueno como les estaba diciendo igual en el mercado lanza es un buen punto en donde podemos encontrar absolutamente de todo o sea hay todo hay libros hay comida o sea podemos venir a tomar un tecito o helado o sea hay muchísimas cosas es enorme la verdad igual en otro vídeo pues vamos a estar tal vez visitando o recogiendo absolutamente todo lo que es el mercado lanza y bueno la verdad si el clima si nos está acompañando el día de hoy de esta parte podemos encontrar puntos de vacunación y para que vean más o menos cómo va a estar el estado de bueno de lo que es la pandemia no aquí si están vacunando en bastantes plazas principales y pues simplemente eso chicos nosotros estamos trasladándonos a otro lugar igual importante para la ciudad de la paz que es un punto bueno ya van a estar viendo igual cuando estemos llegando por ahí y tomar en cuenta cuando estamos por la ciudad de la paz es que los museos cierran a eso de las tres tres y media hasta cuatro porque máximo si es que no me equivoco y ya son más de las cuatro ya debe ser creo que cinco un poquito más y bueno como pueden ver está todo totalmente cerrado el museo del arte y pues nosotros hemos venido a este lugar que es la plaza murillo ahora sí ya estamos aquí si bien conocerán o se han informado este es el centro político principal en serio de nuestro país de este lado vamos a ver lo que es la casa de gobierno igual la casa del pueblo y ya más arriba pues obviamente tenemos a la plaza principal y algunos igual de ese lado algunos edificios que igual les voy a estar mostrando como pueden ver pues tenemos las banderas las banderas principales la de bolivia las banderas de los departamentos igual están colocadas y bueno como les estaba diciendo pues si allá tenemos allá al fondo está el palacio de gobierno muchísimo más arriba pues tenemos a la casa grande del pueblo y pues de este lado ya tenemos a la cámara de senadores diputados como en el otro lado pues tenemos aquí su palacio y su nueva infraestructura que está allá al fondo igual que parece bueno es un cubo literalmente es un cubo la verdad y si le da otra cara a lo que es la plaza murillo o sea si le da totalmente una otra otro gostro al venir a visitar este sitio la verdad si ha cambiado bastante de esas de esa parte y algo también importante es que nosotros aquí en este punto vamos a poder encontrar palomas o sea hay bastantes palomas igual aquí hay unas fuentes donde se están alimentando lo que son las palomitas ahí pueden ver y pues igual alrededor de todo lo que es la plaza vamos a poder encontrar ahí a puestos pequeñitos donde te van a poder vender lo que es la comida de las palomas gelatinas de frescos jugos también que te ofrecen en cada esquina si vienen a visitar pues la paz van a poder conocer lo que es la plaza murillo el kilómetro cero como otros lo dicen cabe es de saltar que aquí podemos encontrar la estatua de don pedro domingo murillo que está ahí allá un lugar en donde pueden vivir las palomas la casa de las palomas junto a las cantutas en ser igual hay puntos muy hermosos en este lugar y bueno ahora sí vamos chicos antes de llegar a lo que es la calle jaen que o sea ya estamos cerquísima simplemente tenemos que por este lugar estamos pasando por el teatro alberto saberla pérez es este que tenemos aquí la verdad está muy bonito igual este punto está bonito igual podemos encontrar la plaza del civismo paseño si es que no me equivoco igual ahí un destino que ahí estaba el estatua de aquí artística y como les estaba diciendo aquí está el teatro les voy a estar dejando en la descripción todos los puntos que hemos visitado ahí los links para que se puedan ubicar con google maps y ya llegamos a la calle jaen y en un vídeo pero muy antiguo cuando se vamos a estar iniciando hemos visitado esta calle en serio y aún creo si no me equivoco lo pueden ver cuando hemos venido a la calle jaen se ha explicado lo que era la cruz verde que está aquí justamente y pues ya como les estaba diciendo en este punto vamos a poder encontrar como el museo de instrumentos musicales de bolivia pero obviamente como les he dicho está está cerrado su puerta si no me equivoco es esta o esta de aquí esta calle siempre nos va a trasladar a nosotros en el tiempo porque es un lugar en donde vamos a poder encontrar muchísimas casas coloniales este vídeo les estaba diciendo de que en la plaza murillo está ahí don pedro domingo murillo pues bueno es un personaje importante en nuestra historia y esta es su casa que es museo ahora mismo y donde podemos visitar en su habitación es las cosas que tenía y pues en serio es un montón igual hemos hablado en algún momento en el canal de estos museos que encontramos por aquí aparte como ya les estaba diciendo pues ya podemos salir directamente o sea ya es el final de la calle jaen si es un recogido muy bonito que tienen que hacer igual está bueno para sacarse fotos hemos regresado al punto como les he dicho allá está al fondo el mercado lanza de ese lado tenemos bueno es el único que pueden notar pues es de supongo que son anticuchos de ese lado que están preparando vamos a acabar el vídeo de hoy hasta esta parte ya saben si les gustó me pueden dejar un like como siempre suscríbanse al canal porque se viene contenido muy diferente nuevo contenido al canal así que ya saben chicos como siempre cuídense pásenla bien chau chau chicos un lugar que igual se volvió muy turístico en estos últimos tiempos es este sitio en donde bueno han colocado aquí estas paraguas flotantes en donde si la gente ya se está viniendo a sacar muchísimas fotos en este sitio y o sea así es muy buena iniciativa y le puedo dar un me encanta esto en serio y si lo volvió un poquito más turístico y más visitado que antes y en este punto igual vamos a poder encontrar o sea obviamente tiendas y objetos de aguayo o artesanías o cosas que nos podamos llevar de souvenirs y si muchachos y no acabo el vídeo este es un plus para poder conocer y visitar esta muy bonita calle que como les estaba diciendo de igual manera es muy turística porque estamos muy cerca a lo que eso es la calle de las lujas y continuando chicos si ya aquí lo vamos a dejar el vídeo de hoy ya saben dejen un like suscribanse al canal obviamente tengan muchísimo cuidado con los autos que pasan por aquí porque si pasan autos por este lugar así que a tomar en cuenta